Ay amigo, prepare esas nalgas para sacarse el que se le viene ¿Pero por qué? ¿Qué pasó si todo está muy bien? ¿Cómo que qué pasó? Se llevó una moto y se pasó tres temáforos en rojo No, 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 ahí sí me disculpa, pero yo me los pasé en verde, yo tengo muy buena vista Estaban en rojo No, estaban en verde, estoy segurísimo ¿Qué color es esto? Pues verde ¿Y esto? Rojo Ahí tiene usted la respuesta, usted es daltónico, amigo, y se va para la cárcel Uy, no me digas Sí, amigo Ay, juepucha, ve, detrás de la mano Ay, un ángel con sangre verde, ay amigo Detrás de daltónico, guau, el niño Pero mira que sí es verde La sangre roja, usted no va para el colegio Sí, amigo, pero... Oiga, una ambulancia, por favor, una ambulancia Debe ser intenso Intenso, eh Intenso es que es, eh Y el no se le fue, pero hondo, va a tocar ya Ahí juepucha, espere Aló, jurán Un choque de dos carros Uno de mazamorra con uno de helados Espere un tico Sí, hágale, yo le espero, amigo Amor, qué delicia el restaurante Por favor, no me encantó Cierto, tenemos que meter ¡Ah, te matan brutos! Y a mí siempre me tocan estas bestias No, 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 no te vayas Amor, ¿qué? Amor, no, en el serio Pobre señorito, le estás al... No, no, muchas gracias Ay, señor agente, ¿cómo está? Bien, sí supo, uy, me dispensa Sí supo que le quitaron la hacha a la besedadio Ay, sí, no me diga Sí, una simba Ay, una simba ¿Me permite por favor los documentos? Claro que sí, señor agente, una Venga, venga, un secundito Ah, ya el motor Ay, sí, el motor atrás No, no, este lo tiene atrás Te permite una extensión al motor Bueno, señor Gracias Agente, la verdad, sí tengo la marrana para testi4 Pero usted me entiende, estamos en diciembre Mira, chifo este, ya, no Porque qué chilladera No, eso sí, yo no sé A ver, háblame por favor, rápido Calicaísimo Sí, pero qué marranota, yo me la como Yo lo voy a llamar a la unidad investigativa ya mismo No, 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 no Pero venga que todo tiene una explicación, señor agente Por eso yo le dije a usted que me recogiera y no me recogió No me responde ese WhatsApp Es que usted que no me lo sé Excelentes, poderosos, abundantes y felices noches, mi gente Recuerden nunca decir esto no me va a volver a pasar Porque cuando menos piensas Susana, me va a matar a Andrea, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser Susana, ayude, ayude a ver si me reviso más rápido Que Andrea me va a pillar Baby Amor Próspero Que yo sepa, yo soy Andrea Hace 7 años estamos casados Pero no me van a decir No, 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 no A mí me gustan las mujeres Ay, baby De sensualidad Oh, 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 oh ¿Cómo está eso, papi? Lígita, ¿cómo estás? Deja de invitarme un heladito, ¿qué dice? Sí, cuento de irado, papi Usted está acá, yo no me amor Vamos a el mejor restaurante O siempre tan bizarroso Mirala, ya sé que le gusta lo relajado Un picnicito, bien rico, ¿sí o no? Que vaya, le quería ir a Cartagena a ver en el señor Que nos vamos a ir de vacaciones ahorita Bueno, ya es la uada, pues Y sabe que va a jugar a la suerte Entonces, mi amor ¿Vamos a ir a Cartagena? Toda su chapa ¿Sabes qué? Vámonos a la comida en el heladito Que es todo fantoche Además, no ponen a Cartagena, no ponen a perder Me contraste amarte Disfruto a caiciarte Y ponerte a mí Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Nadie a cualquier cosa Por tanto y no dos Esa cosa está siempre aquí Y entre todas estas cosas Cami, qué bonito Te da conmigo No te sapses Contigo yo quiero Me diversas verdad Ay, no ¿Qué es eso? Siempre me vas interpretando todo Ay, no Estas son los hombres Cami, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien, excelente ¿Lista para la rumba de hoy? Sí, sí Pero es que habría un problema Ay, ¿qué pasó? Tendría que quedarme en tu casa Baby, ¿cómo vas? Bien Ah, bueno ¿Lista para esta noche o qué? Sí, de una dale Ah, bueno, dale Ay, pero solo hay un inconveniente ¿Qué pasó? Me tengo que quedar en tu casa Papi, ¿entonces qué? ¿Rape esta noche? ¿No firme? Sí, claro, papi Oye, ¿sabes? Ah, bueno, de una Ay, pero tengo un problemita Pero espero Sí, ¿qué pasó? Tengo que quedarme en tu casa Esta fiesta Ay, broma, broma Ay, broma, broma Ay, broma Y se marchó Voy a traer a infinitas mujeres ¿Qué es lo mejor de eso? Lo mejor de todo Es que solo hay que poner 20 mil pesos Ay, ¿qué pasó? Uy, si solo eran 20 mil pesos Ay, ¿qué pasó? Uy, si solo eran 20 mil pesos No, papi Vienes elé ¿Qué? ¿Usted por qué tan perdido? Usted es elé Ay, ya habla mejor Se tiene como triste Sí, ¿qué más hombre se puede tomar? Lady, va a comprar un atrelitro ahí en la esquina que llegó a buen próspero Vaya pues, Rusia Oiga, Rusia, se piensa que yo no iba a comprar Gracias, o sea, para el bajo de su amigo Oye usted, mi hijo Terminamos la tienda de juicio Papi, acuérdese usted, el hermano mayor Por eso es que esa juventud hoy en día está así Escuchando puro a Noel que va a Bonnie Usted es el que manda en la casa, papi Mano dura, mano dura, no se sabe como es Vamos, pues, vamos, pues ¡Oiga bien, Rusia! ¡Yo y el hermano mayor! ¡Vos tenéis que hacerme caso a mí! ¡Oye, ahora bien, te fue la madre! ¡Vos calma con las casadosas! ¡Pues no pon la vuelta! ¡Que conmigo no se vienta, vosotros! Muy buenas tardes, muchachos Hoy tenemos la clase de gusanos amigos Pueden varios integrantes aquí nuevos Así que, por favor, córrenme Dame tu caso Yo no puedo, no puedo ver la novia de mis amigos Se me es imposible Yo no me conformo con ser una mujer ¡Yo las quiero tener a todas! Es que, las mujeres me pueden hacer Cuando las truco, me hacen a todas Vamos a tener primero el asesor ¡Voy, vuelve, vuelve! ¡Voy! 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 ¡Voy!